La mente humana que no creó canciones, sino las diseñó. Sin él no hubiera sido igual esos años gloriosos de la música. Acompáñame a conocer su historia. Si no estoy junto a ti, pero crees sentir el calor de... A conocer el legado musical que le dejó al mundo. El que hace crecer tu alegría, dueño de ti, dueño de qué... Esta es la línea de tiempo de Manuel Alejandro. El amor acaba... Aquí está Manuel Alejandro, el gran compositor y músico y pianista español. 1933. Probablemente jamás hayas escuchado su nombre. Sin embargo, Manuel Alejandro es el hombre que ha escrito la mitad de los grandes hitazos clásicos... De la música romántica de todos los tiempos. Manuel Álvarez Beybeder Pérez, que por elección propia es hoy Manuel Alejandro... Nació en el barrio jerezano de Santiago, en la provincia de Cádiz. Su padre fue Germán Álvarez Beybeder, un prestigioso compositor clásico con abundante producción sinfónica. Por tanto, la música se convirtió en su compañera de viajes desde que tuvo uso y razón. Por un lado, las sonatas de Beethoven y por otro, la influencia del flamenco en la zona. Pero como era de esperarse, Manuel Alejandro siguió los pasos de su padre y culminó su carrera en el conservatorio. A los 16 años, cuando creía poseer suficiente cultura musical para interpretar el piano... O dirigir orquestas con partituras de Chopin, Schumann, Beethoven, Bach, Stravinsky... Una lesión lo marcaría para siempre. Me fracturé este brazo derecho, con el brazo escallolado que no podía ni escribir. Y ahí empecé a meterme en la literatura, ahí empecé a escribir la letrita y la melodía. Al ver disminuida su capacidad física, fue cuando se da cuenta que el tren de ese sueño ya se había marchado... ...y necesitaba replantear la ruta de su destino. 1954. Nada en esta vida es fácil y Manuel Alejandro lo sabía bastante bien. A los 21 años, deja Jerez de la frontera y se instaló en Madrid donde vivió modestamente. Encontró trabajo en Radio Madrid, pero no el que deseaba para sus estudios musicales... ...sino al cuidado de los efectos sonoros en las radionovelas... ...simulando con algunos artilugios los sonidos del viento, el cabalgar de unos caballos o el ruido de una puerta. Nada de ello tenía que ver con sus afanes como pianista. También trabajó en varios clubes nocturnos para ganarse la vida. Tuve muchísimo tropiezo hasta llegar al primero que fue Rafael. Muchos creen que Manuel Alejandro inició su carrera artística con Rafael. Pues lamento decirte que no. En 1959, el Jerezano presentó su primera composición, Alguna Vez... ...que defendió el vocalista más popular de ese entonces, José Guardiola, en el Festival de Vérnido. Yo sé que alguna vez quizá, alguna vez quizá... Aquella melodía le proporcionó 20.000 pesetas, equivalentes a 120 euros más o menos. Una pequeña fortuna entonces para quien andaba siempre con sus bolsillos medio vacíos. Las visitas a la academia del maestro Manuel Gordillo le brindaron el boleto al éxito. Allí conoció a un joven cantante de Linares que precisaba de un empuje para convertirse en figura. Sí, estamos hablando de Rafael. Manuel Alejandro le proporcionó su primer gran éxito. Yo soy aquel, que obtuvo una buena clasificación en el Festival de Eurovisión. Yo soy aquel que cada noche te percié estoy aquí, aquí para... Se ha hecho totalmente para la voz de Rafael. Nos la encargó Televisión. No nos encargó Yo soy aquel, nos encargó una canción para que yo representara España y que fuera de Manuel Alejandro. El tema de Manuel Alejandro no ganó, sin embargo, se escuchó por todo el mundo. Y así comenzó la unión más romántica de todos los tiempos. Señoras y señores, pasó por el mundo de Rafael quien tenía que pasar, Manuel Alejandro. Ya en adelante, Manuel Alejandro se convirtió en el compositor habitual de Rafael, brindándole un sinfín de afortunados temas románticos, como cuando tú no estás, que sabe nadie, amor mío, digan lo que digan, provocación, entre otros temas. No sé si el mundo es el desierto, cuando tú no estás, no tengo nada, los secretos deseos, que sabe nadie, si ni yo mismo, si confundes tu cuerpo con ti, estar enamorado es, descubrir lo bella que es la vida, más dicha que dolor, hay en el mundo, digan lo que digan. Pero la historia de Yo soy aquel, por desconocida, merece contarse. No lo escribió el maestro pensando en Rafael, sino en Purificación Casas Romero, una muchacha con la que Manuel Alejandro se encontraba a diario a la hora del desayuno en una cafetería. Pero, ¿qué tiene esto de especial? Te preguntarás. Bueno, pues, el compositor, cuando la conoce, estaba casado legalmente con Elena Gómez Estrada y con tres hijos. Y la perseguí, la perseguí, le escribí. Yo soy aquel que debía haber dicho, no que cada noche te persigue, sino que ya al alba te persigo. En el entorno familiar de Manuel Alejandro, su emparejamiento con Purificación fue mal visto, así que optaron por marcharse una larga temporada a Portugal, donde en 1964, instalados en Estoril, Manuel Alejandro pudo subsistir tocando el piano. A su regreso a Madrid, ya sin importarle que lo acusaran de adulterio, fue cuando estableció relación profesional con el maestro Bordillo y Rafael. Manuel para mí representa todo, todo en mi carrera. Es el autor de lengua española más importante que ha existido. De las más de 500 canciones registradas por Manuel Alejandro, por lo menos el 80% han sido éxitos de Rafael. El español no solo fue el compositor del divo de Linares, también fue su arreglista, director de orquesta y productor por casi una década. Pero aquella unión que duró por casi una década sufriría una transformación. La composición no lo iba a parar y así don Manuel Alejandro les puso palabras a muchos artistas de la época, como el bozarrón de Nino Bravo en los temas Como Todos, Es el viento, No debo pensar en ti y Quién eres tú, cada uno publicado en diversos discos. Como dato, Manuel Alejandro es padrino de bautizo del español Alejandro Sánchez Pizarro, conocido mundialmente como Alejandro Sanz. De hecho, en varias oportunidades, el cantautor ha mencionado que su nombre fue inspirado en el jerezano. Pero lo más curioso es que Manuel Alejandro nunca ha colaborado con su producción. Yo estaba muy orgulloso y sigo muy orgulloso de que sea mi padrino, aunque no nos hayamos visto. 1971. Manuel Alejandro se refería a sí mismo como un simple escribidor de canciones. El diccionario de la Real Academia dice que un escribidor es un mal escritor. En realidad somos malos escritores. Pero la realidad es que la huella de Manuel Alejandro en la música es increíblemente extensa y profunda. Como por ejemplo, Yanet, que este año estrena Soy Rebelde. Y luego de unos años, frente a frente, corazón de poeta y el muchacho de los ojos tristes. Tiene la expresión de una flor, y tiene el corazón. Queda, que poco queda. Frente a frente, bajamos la vida. Ni una simple sonrisa, ni un poco de luz. El muchacho de los ojos tristes. Pero seguramente también has cantado estas otras canciones. Niña, queña, que un... El que hace crecer tu alegría. Dueño de ti, dueño de qué. Al perderte yo a ti, tú y yo, hemos perdido. Procuro olvidarte. Sí, Manuel Alejandro también le ha escrito a la cantante y actriz Marisol. Al rockero que volvió baladista José Luis Rodríguez, el Puma. Y a Heraldo Zúñiga, a quien le escribió el clásico Procuro olvidarte. Cuando rompió con su pareja. Pero como ya lo han dicho muchos, un verdadero sastre que confecciona trajes a la medida del cliente. Manuel Alejandro es un sastre de la medida. Ese sastre genial que te hace un traje que ni siquiera tienes que probarte. Lo haces y está perfecto. Como dato, Manuel Alejandro llegó a cobrar 10 millones de pesetas hacia 1970 o al menos durante esa década por un álbum de 12 composiciones. Unos años después, su cotización subía a 100 millones por lo mismo. Era su época de oro. Nunca supimos de sus escapadas fuera de España, su silenciosa vida en Miami u otras capitales de habla hispana. Los rumores apuntan a un mal negocio que lo dejó medio arruinado, pero que finalmente, gracias a los derechos de varias canciones, recuperó con creces lo perdido. 1979 El compositor ya tenía un nombre ganado. Sin embargo, para él Rocío Jurado es la cantante que le ha dado todo. Lo único que necesitaba era observarla para escribir una canción sin ella contarde y nada. Así nació Lo Siento Mi Amor en 1978 y el álbum Señora en el 80 con la canción homónima Como Yo Te Amo, entre otras. Lo siento mi amor Pero lo siento mi amor Lo siento como yo te amo Nadie es porque yo te amo con la puerta de los ojos Cuando supe toda la verdad, señora Ahora es tarde, señora Rocío Jurado es la cantante y mujer que más le ha escrito Manuel Alejandro. En 1985, el español le compone la canción Se nos rompió el amor cuando detectó que su matrimonio con Pedro Carrasco se desmoronaría por completo. Y así fue meses después. 1980 Su fama era imparable en esta década. Sin duda alguna, Emanuel es el gran vendedor de Manuel Alejandro en la década de los 80 con sus dos discos Íntimamente en 1980 y Emanuel en 1984. Íntimamente con los temas Insoportablemente Bella, Quiero Dormir Cansado, Todo se derrumbó dentro de mí. Este terco corazón y más vendió más de 15 millones de discos. El terco corazón y más vendió más de 15 millones de discos. tu corazón. El Jerezano tiene tres álbums solistas, uno de 1972 con la discográfica RCA y otros dos con Ariola en 1973 y el 74. También ha producido dos recopilaciones de éxitos en un doble long play llamado Amor Grande y Alejandro el Grande, además uno titulado Etiqueta Negra. En el 68 grabó un long play en Hispavox con versiones instrumentales de los éxitos de Rafael y otro al año siguiente con canciones al estilo barroco. Pero aquí no acaba todo, Manuel Alejandro siempre ha comentado que son ellos los cantantes que hacen grande un tema y quizás tenga razón, pues cuando se presentó en el festival de Benidorm con el tema Se muere por mí la niña no llegó ni a semifinales y más tarde fue Rafael quien sin cambiarle una coma popularizó esa letra. La persona que se pone delante del público, que capta al público, que lo enloquece y eso ya no lo he tenido nunca la vida. 1983. Si bien Rafael fue uno de los grandes intérpretes, también estuvo en esa línea José José para quien realizó dos discos, Secretos para este año y que vendió 26 millones de copias, también grandes a Mexicana, en 1994. Yo te voy a hacer un disco a ti y vaya disco que nos regaló el maestro. Yo todos sus conquistas o sus fracasos se los tragaba absolutamente. Y a lo mejor yo le hacía esas canciones para que lo escupiera todo. Con el álbum Secretos, El Príncipe de la Canción se hizo merecedor a 22 discos de oro y platino. Entre las canciones más escuchadas están Lo Dudo, El Amor Acaba, Voy a Llenarte Toda y He Renunciado a Ti. El alma se vacía, como el cántaro y el alemán, el amor acaba. Anda y ve, que está esperando. Pero no dudo, afrócate el pañuelo. Sin embargo, estos dos discos en las que participó Manuel Alejandro no fueron las únicas colaboraciones. ¿Recuerdas Amar y Querer? Este tema, que tiene un profundo significado del amor, se incluyó dentro del repertorio del álbum Reencuentro en 1977 y tuvo una anécdota muy particular. Manuel Alejandro comenta que hubo algunos inconvenientes con la casa discográfica, así que decidió grabar su propia canción. Y yo dije, pues yo voy a grabar yo. Y la canté y la grabé. Casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar. Se puso y nadie se enteró de nada. Y luego la agarró José José e hizo un éxito estupendo. 1987 En este año Manuel Alejandro compone, arregla y produce en su totalidad el álbum Hombre Solo de Julio Iglesias. De hecho, detrás del único Grammy que ha ganado el español está la figura de Manuel Alejandro. La idea de que va a ser capaz de escribir lo que tú quieres contar. Pero ahí está el genio de Manuel. Con todo mi cariño, darles un poco de lo que es este LP. Decirles que él ha descubierto en mí cosas que yo no sabía que tenía. Y esta es una de ellas. Un Hombre Solo. Hombre Solo cuenta con los temas Todo el amor que te hace falta. Lo mejor de tu vida. Que no se rompa la noche. Surgidas de la observación de Latin Lover de la época en su mansión de Miami. Porque vivo como ves, como la sabes. Puedo regalar todo el amor que te hace falta. Tú estés mía, solo mía, mía. Lo mejor de tu vida me lo lleva. Amando sin querer amar. Evadiéndome. Y es que cabe resaltar que en los setentas, Julio Iglesias apareció en la vida de Manuel Alejandro y le arrancó el tema Manuela. Escrita por el Vasco Colt. El tema significó su primer éxito musical en un mercado internacional. Como noche, como sueño, son los ojos, la llena es mi amor, Manuela. Año 2008. Seguramente nos estamos saltando muchas composiciones como las escritas para Plácido Domingo, Isabel Pantoja, nuevamente a Rafael, Los Panchos, Alfredo Krauss, entre otros. Ocupo un lugar en donde las canciones no son canciones de paso. Pero a pesar de estar estrechamente relacionado a la música popular española del siglo XX, Manuel Alejandro no dejó de trabajar en el siglo XXI y además adaptándose a los nuevos tiempos. Uno de sus últimos encargos lo recibió del cantante mexicano Luz Miguel, para quien compuso 10 de las 12 canciones de su disco cómplices, y destacan de nuevo al paraíso, Si tú te atreves, Amor a Mares y más. Me he dado cuenta que ha ido surgiendo. Si tú te atreves por mi vida. El destino le reservaría una última y muy bonita sorpresa para sus últimos años de actividad. En 2012 se reencontró con Rafael después de casi 30 años sin trabajar juntos para preparar un nuevo disco juntos que se llamó muy apropiadamente El Reencuentro. El álbum incluyó una docena de canciones inéditas de Alejandro, brindándole un inmejorable cierre de círculo profesional tras más de medio siglo de gloria. A la sombra de eso, sí, de los afortunados intérpretes que se lo encontraron en su camino. Y así Manuel Alejandro, el Mozart de la música popular española más romántica, es el hombre que ha ganado premios y reconocimientos por cuanto país ha pisado. Las entrevistas que ha brindado son contadas con los dedos, pero en cada una de ellas apunta, lo mejor de la vida de los cantantes me lo he llevado yo. Bueno, espero que te haya gustado la línea de tiempo de Manuel Alejandro. Para mí ha sido un honor y un placer haberlo locutado. Si te gustó, dale manito arriba y suscríbete al canal activando la campanita para estar al tanto de más líneas de tiempo como esta. Mi nombre es Carlos, nos vemos en un próximo video. Gracias mucho. Chao.